Hola, ¿cómo estás? Se habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com. Hoy es domingo, es el día número 24 del Red de 45 Días con Marimelda, donde estamos trabajando lo que es el estar gordo, el estar atrapado en un cuerpo gordo. Y hoy vamos a hablar y vamos a hacer un resumen de la semana número 3. La pregunta es, perdón, te gustaría recobrar tu autoestima y bajar de peso, porque ya nos hemos dado cuenta que tener gordura y estar en un estado de sobrepeso y obesidad tiene mucho que ver con esa falta de cariño y con esa autoestima. En esta semana número 3 ya va mañana, comenzamos entonces la semana número 4. Pero hoy especialmente, hoy es domingo, quiero darte como un resumen, porque muchas personas pues no están viendo el reto todos los días o no tuviste tiempo de ver todos los videos. Entonces, vamos a hacer los días domingo, vamos a hacer un resumen. Y en esta semana en especial hablamos de la depresión, de estoy gorda, me abandoné, pero el perder peso para mi cerebro significa estar en duelo. Y el duelo significa entrar en etapa de depresión. Entonces, la depresión desde la perspectiva emocional es la amargura del alma. Tu alma está amargada, tu alma está abatida, tu alma está ya en estado de decir, listo, tiro la toalla, ya no quiero luchar más. Entonces, también nos dimos cuenta cómo combatir la depresión, cómo salir de la depresión, cómo hago para no estar en este cuerpo gordo y estar en este cuerpo atarapado que no me gusta, que no me siento bien, pero que estoy en este proceso. Dame un segundo. Que no estoy en este, que no me siento cómoda, que no me siento bien. Y para poderte salir de la depresión, yo antes de eso tengo que decirte que la depresión, el 80% de las personas a nivel, digamos, es un dato estadístico del Instituto Nacional de la Salud Mental, dice que el 26% de los estadounidenses que tienen 18 años o más están en estado de depresión y la gordura y la depresión vienen juntos, gordura y depresión. O sea, es una llave. Entonces, quiero decirte también que la depresión te puede llevar al suicidio. 800 personas se suicidan, es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Y fuera de eso, las mujeres que ya estamos entre los 45 y 64 años, somos más propensas a tener depresión. Entonces, es un problema grave. Claro que es un problema muy grave. Es un problema grave en el que estamos. El 80% de la comunidad está en sobrepeso. Y tener sobrepeso significa que tenemos un problema. Entonces, yo con esta información lo que quiero es, como para simplificarlo, es para perder peso, perder peso. Para tu cerebro reptiliano tienes un programa que perder peso para él significa duelo. El duelo te produce una sensación de confusión y ansiedad. La ansiedad te lleva a comer dulces, la ansiedad te lleva a comer grasas, la ansiedad te lleva a comer fritos. Entonces, luego viene una cosa que se llama remordimiento y se llama culpa. Y luego de que te sientes culpable, de que te sientes mal, entonces empieza a llevarte al enojo, empieza a llevarte a la rabia. Y eres una persona que se enoja, que se pone furiosa si no está en el control, si no está comiendo. Entonces, todo este mecanismo te lleva a un círculo vicioso una y otra vez, una y otra vez, y estamos encerrados en una rueda, pasando entonces a un círculo vicioso y a un estado que se llama depresión. Es que ya no, yo no sé ya qué hacer, yo ya estoy amatida, yo ya estoy, que no tengo salida. Porque lucho, lucho y lucho y no pasa nada. Entonces hay una información. Esto es un problema de programa inconsciente que está anclado en el cerebro reptiliano. Son programas, la información puede venir de ancestros, puede venir de, puede ser también por el inconsciente, digamos, colectivo, por la situación que se está presentando. Por ejemplo, en este momento andamos, lo que hablábamos en México, hubo una, un terremoto muy fuerte, han habido muchas oleadas. Entonces, todo es solidaridad colectiva. Entonces, qué pesar, gente aguantando hambre y yo luchando para, para estar delgada. Entonces, inconscientemente hay un 95% que me está manejando, que me está diciendo, oh, o sea, que usted quiere ser leal, ah, usted quiere ser leal frente a sus amigos mexicanos. Todos por uno, somos uno y entonces te vamos a ayudar. Y como a ustedes les falta, hay una lista grande de, de, de los hermanos que tienen, que, que están en problemas. Hace falta mucho. Mucho, por acá hay una lista que hay muchas personas. Nos hace falta toallas para bebés, leche en polvo, toallas sanitarias, ropa en estado, arroz, frijol, comida para bebé, azúcar, sal, café, jamón. Entonces, cuando hay una catástrofe como la que hay y como la que vivimos, como la que han vivido nuestros ancestros, entonces nos volvemos solidarios y nos volvemos que tenemos un compromiso de una manera inconsciente. Esto no es consciente. El 95% es inconsciente y el 5% es consciente. Entonces, la, yo me vuelvo leal a la situación que hay en México. Mira, necesitan azúcar, sal, café, jamón, champú, pastas, jabones de manos, pañales, agua, y yo aquí luchando con mi obesidad. Y yo aquí luchando. Entonces, eso hace que yo me devuelve y yo diga, no, ¿sabes qué? No, no, no. Mire, toda la gente como está aguantando hambre y yo aquí peleando con mi obesidad. Eso es una fidelidad familiar, una fidelidad colectiva. Nos unimos en el dolor. No sé si han notado que cuando las personas están muy bien, entonces hay un absentimiento que se llama envidia. Ay, pero mira, cómo le va de bien. Ay, cómo está de bien. Ay, no, qué rabia. Pero cuando estamos mal, hay un, el corazón humano es fiel a la pobreza, es fiel al dolor, es fiel a la tristeza, porque no nos da miedo ver al millonario y decir, ay, mira, ese millonario como tiene ese carro de divino y esa casa, ay, yo también la voy a tener. No, eso no nos da miedo. Nos da miedo. Mira cómo se le cayó la casa, no tiene con qué comer. Ay, qué pesada, pobrecito. Ay, yo voy a ser solidario con él, unidos por el pueblo. O sea, y no estoy diciendo que eso es, sino que es algo en el inconsciente colectivo que tendemos, tenemos esa tendencia a la sobrevivencia, a ayudar al que está necesitado. ¿Por qué? Y olvidarnos de nosotros para salirnos de nosotros mismos. Entonces, es un mecanismo inconsciente para no enfrentar ni soportar las emociones tóxicas, el estrés resultante que te produce la obesidad y el sobrepeso. Ahí vamos. Ese es un resumen pequeño, un resumen pequeño de lo que hicimos esta semana. ¿Qué aprendí yo? Me gustaría que me dijeras qué aprendiste. Yo aprendí que la depresión es más grave de lo que yo pensaba. Yo duré seis años sin depresión y yo no sabía que estaba en estado de depresión. Yo duré seis años perdida en el abismo y yo no sabía que yo estaba perdida en el abismo. La enfermedad de mi mamá, quiero, es una parte que lo leí, pero lo quiero volver a leer porque esto me ha ayudado muchísimo. La enfermedad de mi mamá, mi mamá murió el 6 de abril. Y yo tengo, digamos, la gordura o el estar gordo, tiene mucho que ver con la muerte de mi mamá, pero no es la muerte de mi mamá. Son las memorias que me traen y vuelvo y reboto y vuelvo y me da depresión. Quiere decir que yo tengo una memoria de depresión, una memoria en mi ADN de depresión, que soy fiel a mis ancestros. Y entonces cuando sucede inhecho, como la muerte de mi madre, como el perder peso para mí, como las catástrofes que hay en este momento, aprovechando lo que hubo el lunes de México, huracanes, tanta hambruna. Entonces nosotros hemos sufrido toda la vida, nuestras generaciones, antes de leer esto quiero decirles, nuestras generaciones, toda la vida han sufrido guerras, hambrunas, miedo, angustias. Y lo único que hace que un ser sobreviva es para el inconsciente, es comer. Mi mamá se murió de hambre porque 7 meses duró sin comer. Entonces también aprendí que es que tampoco es tan horrible que si no comes una semana te vas a morir. No, usted de hambre no se muere, yo ya lo viví. Mi mamá duró 7 años, 7 meses, casi diría yo 8 meses sin comer. Usted de hambre no se va a morir. Lo que pasa es que el inconsciente colectivo nos está, es una memoria que la tenemos así de grande, pero de grande y creemos que nos vamos a morir de hambre. No te pasa morir de hambre. Mi mamá se demoró 7 meses que ya no se podía ni mover porque ella de hambre no se murió. O sea, el hambre no la mató tan rápido, no te morís a los 15 días. Entonces ella me enseñó mucho y yo dije, ¿y cuál es esa necesidad de estar comiendo? ¿Cuál es esa necesidad de estar acumulando miedo a qué? Miedo a una hambruna, miedo a una crisis como la que están viviendo los mexicanos. Mira, Dios es tan lindo, es tan bello, que hasta aquí a mi celular me ha llegado una lista de las cosas que las personas necesitan y ¿sabes qué? Yo voy a colaborar y yo voy a contribuir, aunque sea con una libra de sal, pero voy a contribuir. Entonces en ese momento donde hay estas tragedias, Dios no se olvida de uno. Estoy comprobando que si me hace falta la sal, alguien que no le tocó esa tragedia te va a ayudar. Alguien que no le tocó esa situación te va a ayudar. Entonces, ¿por qué no volvemos tan miedosos? ¿Por qué acumulamos tanta comida para mañana con la hambruna y con el miedo y con la depresión, sabiendo que Dios es maravilloso y siempre va a haber solidaridad? Porque es un principio que tenemos los seres humanos de ser solidarios. Pero somos solidarios en la tristeza, en el dolor, en la hambruna, porque cuando estamos bien nos creemos los muy, muy y ese es el pecado, ese es el problema. Entonces voy a leerles aquí porque mi mamá me enseñó mucho, que eso es lo que quería decirles. Hay una parte que mi madre me enseñó y tiene mucho que ver con la depresión. La depresión es una herencia y mi mamá murió porque ella tenía un cuadro depresivo adicional, tenía un cáncer en el estómago y adicional no podía comer. Entonces se le juntó la depresión. Eso es un suicidio. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que nos suicidamos cuando nos deprimimos. Cuando estás deprimido te suicidas y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque no te provoca comer, porque se te bajan las defensas, porque no te provoca nada, porque no hay una ilusión, porque no hay vida. ¿Que es un problema grave? Claro que es un problema grave. Y por favor, lo voy a leer esto porque esto me atocó mucho y es, agradezco a Dios primero que todo y a mi madre Rosa María López Morales por darse la oportunidad de sobrevivir al cáncer en su estómago. Mi mamá la operaron el 18 de agosto, del estómago le sacaron el tumor. Le dio una cosa que se llama peritonitis y le sacaron la mitad del intestino grueso. Y mi mamá sobrevivió al cáncer porque mi mamá no se murió en la operación, que el médico dijo, esto es un milagro, Dios es maravilloso. Yo pensé que doña Rosa no iba a durar ni la operación porque fue como le dio peritonitis. Ese día te pilló el vuelo, yo no pude viajar. Para mí Dios era un milagro y yo tan lindo Dios conmigo que mi mamá no se murió. Dios tan hermoso, Dios bello y todo fue un milagro. Sin embargo, no fue capaz de pararse de la depresión. Es triste, es triste y por eso de pronto me quedé toda una semana estudiando la depresión y resulta que hay ochocientas mil personas que se suicidan. Pero mi mamá también es una forma de suicidarse. Quedarse en estado de depresión es una forma de suicidarse. Entonces, hoy quiero decirte que es un tema que me toca mucho. Al compartir contigo en el hospital durante 24 horas, siete días a la semana, por sesenta días, tuve el privilegio de presenciar el poder infinito de Dios. Ver cómo el amor y el gozo son el alivio de la represión, permitiéndonos trascender. Durante este tiempo aprendí que la muerte es una decisión. Como resultado, aló. ¿Qué hubo, papá? Ah, bien, ¿cómo estás? Sí, no sale, no sale la foto. Si quieren, yo voy a terminar aquí una cosita y lo llamo. Bueno, ya lo voy a, yo lo llamo por ahí en diez minutos, ¿listo? Bueno, ahora me la acompaño. Bueno, chao. Es mi papá. Tan lindo. Bueno. La muerte, yo aprendí que la muerte es una decisión. Yo decido. Como resultado del libre albedrido que Dios me dio. Las personas que murieron en el terremoto. Ese es como, yo lo entiendo, que yo decido. Mi mamá no se murió el día de la operación. ¿Por qué? ¿Por qué no se murió el día de la operación? Que la operaron el martes dieciocho y el viernes. La operaron el martes y el viernes de la misma semana. Una persona de setenta y nueve años de edad con un grado de desnutrición. Y no se murió. Dios, ¿por qué no se murió? Para mí, en ese momento, fue un milagro. Y yo dije, Dios hace milagros. Y la decisión de morirse es mía. Es una decisión que yo tomo. Y es mi alma la que elige vivir todo este proceso. Entonces, mi mamá me enseñó que era mi espejo. Eres un alma que me enseña el valor del perdón. Porque ella creyó que yo iba a repetir lo mismo que ella tenía con una hermana. O sea, esto es aquí un chisme. Mi abuela murió de cáncer. Y la hija de mi abuela o la tía de mi mamá no la iba bien. Había una pelea entre mamá e hija. Y mi mamá toda la vida conmigo hubo como un enfrentamiento, una pelea. Pero durante estos sesenta días, veinticuatro horas, siete días a la semana, fue la única persona que estuvo con ella durante la enfermedad. En ese tiempo, porque todo el mundo trabaja, porque todo el mundo está muy ocupado. Mi hermano iba, pero no podía estar mucho. Tengo una sobrina que sí estuvo conmigo. Pero lo que te quiero decir es que ella pensaba que yo iba a ser como la tía. Y yo le dije, no mamá, no tenemos que repetir las historias ancestrales. No tenemos que repetir esta vida, mamá, no podemos, no hay, yo no soy igual a Alicia, yo no soy igual a mi tía. Yo soy diferente porque estoy aprendiendo a tener conciencia. Esto que estamos haciendo aquí, esto que escribo, esto que averigo, esto que investigo, es porque yo quiero romper con esas cadenas que nos atan. Entonces, vuelvo y le leo, porque es la forma como tengo de acordarme del hecho. Entonces, mamá, eres mi espejo, eres un alma que me ensañó el valor del perdón, del amor incondicional, del agradecimiento. Y sobre todo, te doy gracias porque con tu enfermedad me he dado la oportunidad de tomar conciencia, de encontrar a mi niña interior perdida en el laberinto del pasado. Gracias a la enfermedad de mi mamá, gracias a la muerte de mi mamá, yo he podido valorar la enfermedad de la depresión. Porque si yo no trasciendo esta información, la próxima que se va a morir de cáncer y de cáncer en el estómago y que se va a morir de depresión soy yo, por fidelidad a mi mamá. Y mi mamá se murió por fidelidad a su abuela. Y su abuela, y eso es una historia que traemos en el ADN. Y que si yo no trasciendo esta depresión, queda mi hijo. Entonces, esto es un problema ancestral, esto es un problema de herencia. Y Vanessa, si usted no soluciona ese problema de depresión, sus hijos van a vivir un infierno. Y cada uno de nosotros, si no solucionamos lo que tenemos que solucionar hoy, vamos a vivir un infierno. Continúo. Es que me salgo. Listo, entonces, gracias Madre Bella por permitirme llamarte todos los días por creer en el poder sobrenatural de Dios. Dios es hermoso, Dios es maravilloso. Llamar a tu mamá, tener, mira mi papá está vivo, lo puedo llamar. ¿Cuántas veces decimos estoy enojado con mi papá y hace dos meses no lo llamo? ¿Cuántas veces decimos que estoy enojado con tal persona y nunca jamás no vuelvo a llamar? Hay personas que a mí no me interesa llamarlas. Hay personas con las que yo no llamo, pero ese es el detalle. Gracias, Madre Bella, por ayudarme a despertar, porque dejé de buscar en el afuera. Deje de buscar afuera. Afuera no hay nada. Lo único que hay, mira, ¿sabe qué es lo único que hay esto? ¿Y sabes quién es este? Yo. 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 Deje de buscar en el afuera. Deje de buscar en los demás. Que los demás les den la solución. La solución la tengo yo. Pero yo, yo, María Imelda Cardona, me di cuenta que la clave para yo ser millonaria, saludable y feliz es amarme. Como por ahí me pusieron algo que decía el té, amarte, perdonarte. Perdonarme, rendirme ante mí misma. O sea, el aprendizaje es mucho, es como fue con una muerte. Y también creo que con la enfermedad de mi mamá pude salir de la depresión, porque yo estaba en estado de negación total de la depresión. Les voy a seguir leyendo y ya termino acá con esto. Mamá, con toda certeza, la enfermedad es el reflejo de las emociones negativas, como la culpa, el resentimiento y el miedo. Lo único que quiere decir la enfermedad es que te ames. Lo único que quiere decir la enfermedad es que te ames. Es lo único que la enfermedad quiere decirte. Deja fluir el pasado. Vanesa, Lorena, Marta, Santos, Jairo, Eli, Griselda, María Imelda. Esto me lo incluyo, este libro es para mí. María Imelda, Lupita, Luz Divina, Marco Cardona, Diego Ruiz, Fran, Carlos, Hildelena. Deja fluir el pasado. Deja fluir el pasado. Esa depresión te está llevando al suicidio. Esa depresión te va a matar. Esa depresión es una emoción que mata. Ya tengo mucha gente que está en el cementerio. Por favor. Entonces yo, María Imelda, también me va a matar la depresión, ¿no? Que me mate de felicidad, pues, cambio la depresión por la felicidad. Igual nos vamos a morir. Igual nos vamos a morir. Pero que no me muera en estado de depresión. Que no me muera en estado de tristeza. Que no me muera en estado de angustia. Que no me muera en ese estado. Que me muera en estado de felicidad. Que me muera de un éxtasis, de un estado de alegría. Porque también, igual, no vamos a durar toda la vida. Pero al menos, quiero que, Vanessa, esto se lo leí a mi mamá. Se lo hice a mi mamá. Pero quiero que yo, como hija, voy a llorar. Como hija, esta carta se la leí a mi mamá. Pero también se la quiero leer, me la quiero leer a mí. Y lo mismo que yo le dije a mi mamá, me la quiero, me quiero decírmelo a mí. Y lo mismo que me estoy diciendo a mí, y que quiero que mi hijo no repita mi historia, ni la historia de mi mamá. O sea, es un aprendizaje. Pero quiero que él sea un hombre millonario, que sea un hombre saludable, que sea un hombre feliz. Y que también vea a una mamá feliz, una mamá próspera, una mamá bonita, una mamá alegre. Y esto que te estoy leyendo, Vanessa y Sara, ustedes son mujeres jóvenes. Luz divina, son mujeres jóvenes. Hay muchas personas jóvenes, y bueno, y los que tengan la misma edad mía. Podemos hacer cambios. Entonces, esto se los quiero leer. Deja, deja fluir el pasado que está anclado en tu cuerpo. El pasado está anclado en tu cuerpo. ¿Se acuerdan del ancla? ¿Se acuerdan del ancla que hablamos en estos días? Deja, deja el miedo al futuro. El miedo al futuro es el que hace que estés acumulando gordos y grasa. El miedo al futuro es el que hace que te dé depresión. El miedo al futuro es el que hace que te enfermes. No va a pasar nada. Mira, pasó un terremoto y todo el mundo anda desesperado con listas, pasándolas por WhatsApp para que la gente tenga lo que necesita. La riqueza es tener lo que necesito en el momento en que lo requiero. Punto. No es tan complicado. Deja el miedo que está en el futuro. Deja el miedo que está en el futuro. Está en tu mente. El futuro solamente está en tu mente. Y deja la emoción de la tristeza que está en el presente. Vanessa, deja esa emoción de tristeza que está en el presente. Déjala. Ya. Ya. No más historia. Fue innecesaria. Sí, pero ahorita la tienes que soltar. Aquí dice mamá. Pero en vez de mi mamá, puedo decirle a Miguel, puedo decirle a Vanessa, puedo decirle a Sara, tu única misión en esta vida es admitir tu propio poder, reconociendo que puedes tomar la decisión de ser feliz aquí y ahora, olvidándote del pasado y del futuro. Mamá, la enfermedad es tu mejor despertar en este tiempo de tu existencia. Te amo profundamente. Gracias. Perdón. Lo siento. Te amo. Gracias. Gracias. De tu bella y hermosa hija. Eso sí me puse. Bella y hermosa hija. María Ineida Cardona López. Y me puse el López que me lo había quitado. No sé si han dado cuenta que yo me llamo marineidacardona.com porque yo había sacado a López de la vida y volví y le puse María Ineida Cardona López porque hice una integración con mi mamá. No repetí historia, no quedé con sentimientos, quedé con algunos hubiera, hubiera, hubiera dado, le hubiera dado tetero en mi pecho y le hubiera, pero bueno, no. Pero ese hubiera, me está enseñando a estudiar más, a aprender más. Y creo que estos eventos que hago de las 11 y 11, donde lo que quiero es recobrar mi autoestima, donde lo que quiero recobrar es mi peso. Y el día en que yo no tenga esos efectos rebotes del peso, ese día me he convertido en adulta porque soy una niña emocional de 52 años. Soy una niña emocional. No soy una adulta. Estoy en un cuerpo de adulta, de un cuerpo de 52 años, pero yo soy quizás más niña que Vanessa o quizás más niña que Sara. O a lo mejor todos somos un grupo de niños de 7 años abandonados, perdidos en el laberinto del pasado. Pero la buena noticia es que podemos trascender, podemos pasar, podemos llevar. Y mi mamá hizo un trabajo hermoso, divino, que mi mamá se puso de voluntaria a morirse como se murió y a durar un año enferma para que yo pudiera verla y pudiera entender el problema tan grave que es tener depresión. Y que yo en ese momento apenas vi a mi mamá y dije, no, no, Marín, me diría que tiene que parar, a ver, a ver, ánimo. Y estoy estudiando y estoy escribiendo y todo lo escribo y necesito. Y esto que hago con ustedes todos los días a las 11 y 11 es como una deuda emocional que tengo porque yo de corazón y de verdad quiero que salgas de ese problema de depresión. De corazón y de verdad quiero que empieces a recobrar tu autoestima. Entonces, vamos a recobrar autoestima y perder peso. Vamos a ganar autoestima y perder peso. Vamos a ganar querernos. Vamos a ganar amarnos. Y la semana pasada te invito a que veas los videos. De igual manera tengo que organizarlos. Y aquí ya organicé mejor los 12 claves para salir del estado depresivo que causa el bajar peso. Ya los arreglé mejor. Se los voy a leer. Y ya termino con esto y me dicen que aprendieron hoy. Entonces dice, 12 claves para salir del estado depresivo que causa bajar de peso. Primero, acepto que estoy en estado de depresión. ¿Quién me ayudó? Mi linda madre, bella y hermosa, que se murió de cáncer y que se murió de raquitismo. Pero me ayudó. Y gracias a ella que se puso de voluntaria y que su alma sufrió en vida, me hizo así, me despertó. Y dije, oh, sí, María Mérida. Próxima, repetir historia, usted. Oh, my God. Mucho cuidado. Entonces, acepto, acepto, acepto. Y vine y dije, no, voy a resolver el problema de bancarrota. Llené bancarrota en febrero, en enero 24. Hice bancarrota. Ya María Mérida no está más en bancarrota. Yo ya no soy una mujer de bancarrota. Ese fue mi pasado. El pasado de María Mérida fue una mujer de bancarrota. Ya, hoy, no. No, busco ayuda. Busco ayuda. Para mí, ustedes, en este grupo, son mi ayuda. Este reto de 45 días a las 11 y 11 es la ayuda que yo tengo. Es como la técnica, como que me pegué de ella. Y dije, ¿sabe qué? Lo voy a hacer y lo voy a hacer todos los días a las 11 y 11. Y lo voy a hacer a las 11 y 11. Y lo voy a hacer a las 11 y 11. Y me voy a pegar de Vanessa. Vanessa, por favor, no me vas a soltar. Y Sara, por favor, no me vas a soltar. Y Lupita, no me vas a soltar. Porque ustedes me han ayudado. Ustedes no saben cuánto me han ayudado. No sé quién ha ayudado a quién. Pero a mí, ustedes me han ayudado muchísimo. Diego Ruiz no habla. Pero solamente el hecho de que esté ahí me ha ayudado. Cada persona que está aquí en esta lista me ha ayudado muchísimo. Porque yo, en estado de depresión, pienso, ay, Vanessa me está esperando. Ay, Lugui me está esperando. Ay, Marquito, Lupita, Lupita, por favor, Lupita, no me dejes. Es una manera de pegarme y decir, 11 y 11, tengo que salir en la televisión. Me tengo que poner bella. Ya no estoy en estado de depresión. Me voy a maquillar, me voy a arreglar. Me voy a vestir, me voy a peinar. ¿Por qué? Porque quiero salir en la televisión. Esto es un, el inconsciente. Yo me estoy programando para salir de la depresión. Si es un problema grave y si no nos damos cuenta, pero sí, como tú dices, un suicidio asistido, por así decirlo. Exactamente, ay, Tony, se puede correr un poquito. No me vaya a morder, Tony. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo dije, no, mi mamá me enseñó que esto está pasando. Estas son historias que estamos repitiendo. Esto es información ancestral. Esto es información, no es de mi mamá, porque mi mamá, esa depresión fue fidelidad familiar a sus ancestros. Y ella conmigo quería repetir la historia de la hija mala y no fui la hija mala. No lo fui. Y eso me siento bien y me siento muy a gusto porque no lo hice, porque no la abandoné, porque estuve ahí. Entonces, no fui la hija que ella pensó que yo iba a ser. Porque decía, Imelda, con Imelda uno no puede contar. Y hacía así, porque me tenía como certeza, Imelda, como es de horrible. Ella como no quiere sino a ese papá. A mí no me quiere Imelda. O sea, era como un celo y una, como que se molestaba conmigo. Y yo siempre toda la vida tratando de agradarle, de caerle bien, de decirle, mami, quédame. Mami, vea, yo como soy delinta. Mami, vea, hice la tarea. Aquí la tengo. Pero bueno, me enseñó a eso. Entonces, busco ayuda. Busco un terapeuta. Busco un coach. Alguien que me pueda acompañar. Yo he tenido coach, yo he tenido psicólogo, yo he ido donde el nutricionista, yo he ido donde el endocrinólogo. Yo he ido a todas partes. Yo tengo este grupo. Yo los tengo a ustedes. Yo, para mí, los tengo a ustedes. ¿Por qué? Porque aquí están. Aquí están. Me están hablando. Lupita, Lupita, no sé dónde está. Marta, no sé dónde está. No, las veo. Pero me hablan. Vanessa me está hablando. Fran Jean me dice, hi. Marco Cardona, hola, ¿cómo estás? Vanessa me dice, hola, buenos días. Vanessa dice que es un problema grave y que si no nos damos cuenta, vamos al suicidio. Nada más el hecho de hablarme, nada más el hecho de decir hola, nada más el hecho de ver esa foto, para mí es que me están acompañando, me están acompañando, me están sirviendo de soporte, me están sirviendo de apoyo. Entonces, ¿quién, cómo diría yo? Maribel, es que usted, a usted no le pagan por eso. Como mi papá me dice, ah, usted hace eso gratis. ¿Cómo así, mía? Entonces, usted es querido. Ese no es el problema. El problema es que yo estoy saldando una deuda emocional, que yo, nada más, con que Vanessa me dice, copa no pone, me pongo una carita feliz, yo digo, yes, ese es mi soporte, ese es mi acompañamiento. Y yo también le estoy diciendo a Vanessa, Vanessa, párese de ahí, párese, venga, venga que usted, usted puede salir, usted tiene 25 años, usted es una niña muy linda, usted es tan joven, usted puede salir. Entonces, el tercer paso es, hoy te doy esperanza. El tercer paso es la puerta, es esa puerta que se va a abrir, es la entrada, es un portal, es un primer paso. Entonces, estás aquí tirado, me imagino, Vanessa, mira, más o menos algo así. Vale, si supiera a dónde he ido, en estos últimos dos años he ido a toda parte, por así decirlo, creo que he hecho de todo, tomando muchas cosas. Pero estás buscando ayuda, exactamente, Vanessa, pero mira que lo que a todo cambiará. Lupita, tu conciencia y tu perseverancia que siempre sale, tu Facebook Live, pase lo que pase, me ayuda mucho. Exactamente, Lupita. Entonces, mira, por ejemplo, esto es una escalera, y aquí va a estar la felicidad. ¿Sí? Aquí va a estar esa mujer bella y hermosa. Bueno, yo no sé dibujar una mujer bella y hermosa, pero delgada, sin barriga, con el pelo largo, me gusta el pelo largo. Pero aquí, aquí está, 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 abatida, así, sentada, así. Ay, me voy, no fui capaz de darme la vuelta. Estaba abatida, gorda, ahí, tirada. Entonces, aquí, el primer escalón es tener la esperanza. Que yo puedo llegar acá. Entonces, es tener esa, esa, esa fe, esa esperanza. Es como un portal, como, como, oh, my God, si podemos salir, Lupita. Lupita, sí, sí, vamos a salir. Vani, vamos a salir, ustedes son mi grupo, ustedes son mi apoyo, ustedes son, ustedes son esto. ¿Y sabe qué? Yo no me voy a desaparecer. Tendría que morirme, textualmente morirme, o que pase una, algo grave, que yo no haga esto. Porque para mí esto es un compromiso, para mí esto es un compromiso conmigo, para mí esto es la herramienta que tengo para pegarme de ese muro. Y ustedes son ese muro, ustedes son ese, ese como, no me suelte, no me suelte, que yo me voy a quedar acá. Y todos los días voy a salir a las 11 y 11. Todos los días, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces, listo, hasta ahí, Lupita me dice que tu conciencia y tu constancia y perseverancia, que siempre sales en Facebook Live, pase lo que pase. Exactamente, Lupita, yo estoy trasladando un 5% de la constancia y de la perseverancia. ¿Cuál es mi aporte con ustedes? ¿Cuál es mi aporte con ustedes como grupo? ¿Saben cuál es mi aporte? Darles esa constancia, esa perseverancia, porque yo la tengo, porque gracias a Dios he trabajado toda la vida para tener disciplina, para ganarme el amor y el afecto de mi mamá. Entonces, lo que mi mamá hizo conmigo fue bueno o fue malo. No, fue muy bueno, porque me ayudó a ser constante, me ayudó. Y fuera de eso, mi papá me decía, usted es una berraca, usted puede, mija. Entonces, me ayudó a salir afuera, mi mamá me dio el estudio, mi mamá me pagó la universidad, mi mamá me mandó a la universidad para que yo fuera una mujer que fuera berraca, para que aprendiera, para que fuera educada. Entonces, ¿a quién le tengo que agradecer? A mi mamá. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Agradeciéndole a mi mamá, porque ella me enseñó a ser disciplinada, a terminar las cosas, a tener estructura. Y por eso, este libro es para ella. Pero como ella se murió, nos dio una enseñanza y nos dio como el ejemplo de ella y nosotras no le vamos a ser fieles a la mamá. Yo no le voy a ser fiel a mi mamá en la depresión, en la enfermedad y en la pobreza. No, señora, yo no le voy a ser fiel. Y se lo digo de una vez, y se lo estoy hablando de una vez, porque no tenemos que ser fieles, porque mi esencia es otra. Mi esencia es una mujer linda, así tenga 60 años, así tenga 80 años, mi esencia va a ser de una viejita, bella y hermosa. Entonces, es tener fe, es tener esperanza, es la puerta, es la entrada, es el paso, es el portal, es el nacimiento de un nuevo ser. De aquí vamos a salir unas mujeres hermosas, divinas y preciosas, y unos hombres que no dicen nada, pero que ponen mucho cuidado, y que se van a empezar a cuidar y que van a empezar a decir, uy, me soy de papacito, mi amor. Tan linda, vale, gracias Imelda por todo, por ayudarme. He entendido muchas cosas, no puedo en estos momentos ser impaciente, sino ser paciente, tener fe y esperanza. Qué bello, Vanessa dice, me encanta como hablas de duro, una sacudida. Exactamente, antes de que haya un temblor, me tiemblo yo, la tierra está temblando. Yo entiendo la tierra está temblando porque nos quiere despertar, porque nos quiere decir, usted se preocupa tanto por acumular y se le acaban las cosas así, vea, en medio, un minuto para derrumbarse un edificio de cuantos pisos. Un minuto para usted quedar sin vida, un minuto para usted quedar sin nada, y sin embargo, Dios es tan lindo y tan hermoso que pone gente y comunidades que ponen en el WhatsApp la lista de lo que usted necesita. Usted de hambre no se va a morir, mi amor, y usted si quedó vivo de ese terremoto o de esa oleada o de ese huracán, y si quedó vivo, usted se va a salir, usted se va a salir y va a salir mejor persona. Entonces, yo tengo que creer, ese es el cuarto paso, creer que existe un poder superior a ti. Usted no está solo, yo no estoy sola, yo los tengo a ustedes y además tengo a Dios, porque Dios me mantiene. ¿Cómo hace María Emenda para ganar dinero si esto es gratis? Les pregunto, a ver, explíquenme, ¿cómo hago? Porque Dios me mantiene. ¿Y cómo me mantiene? Esos son los secretos de confiar y de tener fe, creer que existe un poder superior a ti que te puede ayudar, creer en un Dios, creer en un ser superior. Es como creer que yo no estoy desamparada, creer que Dios, mira, es que todo es perfecto, todo es perfecto, no hay nada que no sea perfecto. Saber, saber, tener conocimiento, esto que estamos haciendo, esto que estamos haciendo es tener conocimiento, con ciencia, con la ciencia, pegarnos de la ciencia, pegarnos del saber, ser inteligente, tener la habilidad de conocer, de entender, de comprender, de aprender y de dominar ese caballo y esa potranca que soy yo, que abandoné y que me fui por la vida por 50 años y quedó esa pobre muchachita por allá perdida. ¿Cuántos años emocionales tengo yo? Pues yo creo que yo tengo por ahí unos... Yo creo que una... Yo tengo una amiguita. Milena, no sé si Milena está por ahí. Pero yo soy muy amiga de los niños, me gusta mucho ser amiga de los niños. Y cuando yo hablo con los niños me dicen que tengo cinco años. Otro un día me dijo que tenía siete. Otro me dijo que tenía tres. Creo que emocionalmente yo puedo tener como unos cinco años. Emocionalmente yo no tengo siete. Yo soy una niña emocional. Atrapada en una mujer de 51 años. Pero soy una culicagaita. Culicagao, Lupita para el mexicano. Perdón. Un día le dije yo culicagada a una señora mexicana y me miró. Y me dijo, ay no, yo no tengo el culo cagao. Y yo le dije, ay no, bobita. Es que culicagao es una expresión paisa. Yo soy una culicagada de cinco años. Vanessa, ¿cuántos años tiene tu niña interior? Ediver, ¿cuántos años tiene tu niño interior? Es que somos unos niños. Unos niños emocionales. Atrapados en cuerpos de viejos. Marco, Vane, Ruth. Ay, Ruth, ¿cuántos años tiene tu niña emocional? Somos unos niños. Listo. Entonces, saber, tener conocimiento, ser inteligente, tener la habilidad de conocer, entender, comprender, aprender. Comprenda, aprenda. Domine. Tenga inteligencia emocional. Active las emociones de manera inteligente y empiece a controlar el caballo que tiene dentro. Dice Vanessa, también debo creer en mí exactamente y en mi capacidad, porque si todos lo han visto es por algo. Exactamente, es una lección que yo debo es verlo. Yo soy una niña emocional. Vanessa, tú tienes 25 años, tienes cuerpo de 25, yo tengo cuerpo de 50. Te llevo 25 años, pero a la final somos dos niñas de 5 años, punto. O eres un bebecito que apenas acaba de nacer y yo apenas tengo 5 años. O sea que no estamos yendo muy lejos. Aquí no hay muchos adultos. La más adulta soy yo en edad y soy la más niña de todo el grupo. Entonces, aquí yo no necesito ponerme la máscara para nada. En mi tierra decimos que somos unos chamaquitos en lugar de culicagados. Ah, bueno, entonces chamaquito y culicagado, eres una chamaca. Listo, Lupita, eres una chamaquita de 5 años y yo soy una culicagada de 5 años. Esas son formas de hablar de los paisas. Listo, paso 6, estar en silencio, tomar fuerza. Ok, ok, estoy en silencio, medito. No medito de, no medito de esta manera, mira. Om, no, 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 no es meditar así. Om, porque esa meditación, yo tengo varias gente que me dice, María, mira, es que yo he comprado esos programas auriculares donde me pongo soy rica, famosa y exitosa, soy rica, famosa y exitosa y hay unos auriculares que dice que programe su mente en la noche y soy rica, famosa y exitosa. Om, eso no funciona. A mí no me ha funcionado. No me ha funcionado, porque, no sé, repetir sin trabajar las emociones no funciona. Hay que tener inteligencia emocional y es lo que nosotros estamos aprendiendo. Nosotros estamos aprendiendo a ser mujeres inteligentes emocionalmente. Yo soy muy inteligente, pero emocionalmente no. Bueno, ustedes conocen abogados muy inteligentes que la vida es una mierda. Ustedes conocen gente rica con mucho dinero que la vida es una mierda. Ustedes conocen pastores que se visten muy lindo y cuando llegan le gritan a la esposa y pegan a los hijos. Ese es. Hay mucha gente que no tiene ese, somos niños emocionales, pero entonces si yo lo acepto y yo lo reconozco, Vanessa, estás hablando con una niña de cinco años, entonces me doy permiso. Sí, bello Lupita, me hiciste recordar lindos momentos. Bueno, paso seis. Estar en silencio para tomar fuerza. Acuérdese de la oruga. Acuérdese de los bebés. Los bebés se demoran nueve meses para salir. Y la oruga se demora cuando está en la crisálida encerrada. Lupita, ¿cuánto es que se demora la oruga? Lupita sí sabe cuánto se demora la oruga porque Lupita nos hizo un audio muy lindo. El águila se va y se quita sus plumas, todas las plumas, todas, 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 para que le salga un plumaje nuevo y se retira. Creo que son... El águila creo que se retira seis meses en un montaña alta, alta. Listo. Y el águila se va para las montañas a quitarse las plumas para que le salgan renovación del águila. Y creo que son seis meses, pero de igual manera les averigüe ese dato. Estar en silencio no es malo, lo... Vane, estar en silencio no es malo, es rico. Son momentos de quietud. La depresión en sí, si la aprendemos a vivir y a aceptar, no es mala, no se está enseñando. Yo duré seis años en estado depresivo, pero yo no me había dado cuenta. Pero ahora lo acepto. Ese es el paso seis. Paso siete. Crear esa experiencia en tu nuevo ser. María Imelda va a tener una nueva... Un nuevo ser. Una mujer alegre. Una mujer con su peso normal. Una mujer que se expresa en su esencia. Voy a sacar a la María Imelda que no esté buscando la aceptación de ustedes, sino que yo me acepte. Que no esté buscando la aprobación de ustedes, sino que yo me apruebe. Que no esté buscando que ustedes me quieran, sino que yo me quiera. ¿No les parece muy lindo lo que vamos a trabajar? Ay, no. Yo estoy muy contenta. La verdad que... ¿Cómo les parece? Cuéntenme. 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 ¿Cómo les parece? Yo estoy muy emocionada. Estoy buscando algo que vi por aquí, pero no lo encuentro. No, lo voy a tener que buscar. Hay muchas cosas que... Ah, míralo acá. Lo voy a compartir aquí. Compartir. Compartir. Mira este cosito que pusieron acá. Mira. Lo voy a guardar. Qué pena con ustedes. ¿Sabe que ya hace falta Facebook? Que nos ponga compartir pantalla. ¿Cómo se comparte pantalla? Para no... T. Mira. El séptimo paso es crear esa experiencia de tu nuevo ser. Ocho. Buscar a Dios en ti. Mediante la oración, la meditación. Mejora tu contacto consciente con Dios. Yo, en mi caso, pues, como tengo una... No, no... O sea, tengo unas bases religiosas de... Soy católica por trascendencia y tengo bases religiosas. Entonces, digamos que yo uso la Biblia y me gusta leer los salmos. Y ahí ayer les di algunos salmos. Pero el que no es religioso y es espiritual puede buscar meditaciones. El caso es que tenga una relación consciente con Dios. Paso nueve. Saber que puedo llegar a ser hermosa, saludable, bella, divina. No importa, Lupita, si tenés 50 años, si tenés 40 años, no importa si tenés... No importa. Si tenés 60, vamos a hacer unos viejitos de 60 lindos. Si tenés 80, vas a hacer un viejito de 80 lindo. Si tenés 90, vas a tener... Vas a hacer un viejito de 90. Aunque yo sé que viejitos de 90 no sé si nos estarán viendo. Porque, pues, la tecnología ya no los tocó. Pero no sé qué personas hay adultas de 65 años viéndonos y que puedan tener esperanza. Saber que puedo llegar a ser. Ese es el nueve. Diez. Ser el jinete de mi caballo. Ese me gusta. Yo soy el jinete de mi caballo. Ese me encanta. Qué rico. Yo soy la que puedo aquí a ver dominando esta cotranca brava. ¡Quieta cotranca! Inclusive, Vane, te doy un tip. Cuando te veas en depresión o cuando te veas que estás como... Como que... ¿Qué hay? Voy a volver a empezar con la historia del pasado y con toda la cosa. Ay, mi modo. Hágase así. ¡Quieta cotranca! Que aquí la que mando soy yo. Y yo soy una mujer feliz. Y yo soy una mujer saludable. Y yo soy una berraca. Y a ver, mi amor, que vamos arriba. A ver, a subir esta escalera. Acuérdese. Acuérdese que hay que subirla. ¡Carajo! Y le voy a dar una pela culicagada. Le voy a dar una pela culicagada. Saber que puedo ser el jinete. Experimentar. Experimentar la vida. Estamos aquí para experimentar la gordura. Para experimentar la depresión. Para experimentar... Mi mamá vino a esta tierra de voluntaria. Fue maestra por toda su vida. Y murió de cáncer y depresión. Para experimentar. Y para poder enseñarme a mí. Y que mi memoria de ADN haga el trabajo que tengo que hacer. ¿Cuál es el trabajo que María Ineida tiene que hacer? De acuerdo a la historia de mi mamá. Trascender la depresión. Eso es lo que mi mamá me enseñó. Trascender la depresión. Y entonces, ¿en qué me tengo que convertir yo? En una mujer madura que se hace cargo de ella misma. Que deja de estar pensando en el pasado. Que deja el miedo al futuro. Y que vive el presente con felicidad. Eso es lo que mi mamá dejó codificado en mí. Y este programa es mi anclaje. Es mi barra. Y el 11-11 son dos... Unas dos... 11-11... Ah, mira. Ah, no lo voy a hacer aquí. Y ya voy a terminar. Ya. María Imelda. ¿Qué resumen? Es que esto me... Es que esto me gusta porque cada vez como que entiendo más. 11-11. 11-11. Para mí, este 11-11 son como dos... Como dos... Es una... Como dos... ¿Cómo se llama? Ay, ayúdeme. Tengo una palabra embolatada. Dos barras. Porque es 11-11-11. Es esto. Entonces, yo lo veo de esta manera. ¿Dónde me pego? ¿De dónde me pego? Y me pegué del 11-11 todos los días. 11-11 todos los días. Me va a ayudar. Me va a ayudar a trascender. Me voy a pegar como si fueran dos barras. Como si fueran dos cosas donde yo me voy a pegar. Y ¿sabes qué? Y estoy saliendo adelante. Y estoy muy contenta. Y estoy muy feliz. Y estoy muy agradecida contigo, Vane. Contigo, Lupita. Porque me acompañan y porque nos estamos acompañando. Y el 12 paso, el paso 12 o la clave 12 para salir del estado de depresión que causa el bajar peso o cualquier problema, es que Lupita, Vanessa, Eddie Bear y todas las personas que están aquí, Diana Sbar, Juan Carlos Castro, Alzamora, Felipe Cortés, Jorge Maza Pata Jaramillo, Marco, Lugo Surini, Ruth Arango Topón, Gretel Elizondo, Jairo Montoya, Santos Mendoza, Marta y Gómez, Marta Moreno no la he visto, Lupita, Sara, Peláez Casas, Diego Ruiz. Ustedes son las personas que realmente son ese soporte y son esa fuerza que a mí me están dando y que nosotros vamos a continuar. Porque yo este reto no lo voy a acabar, no lo voy a terminar, se terminan los 45 días, me voy 15 días de vacaciones y vuelvo con otro reto. ¿Por qué? Porque quiero ser mejor persona, porque quiero trascender. Entonces, lo mejor para la autoestima es que Vanessa va a ser el ejemplo de su círculo. Lupita va a ser el ejemplo de su círculo. Sara va a ser el ejemplo de su círculo. Cada uno va a ser el ejemplo de su círculo. El cambio tuyo se va a ver reflejado en tu realidad. Acuérdense, acuérdense de esto. Tú estás aquí y tu círculo. Porque tú te conviertes en atracción. Esto funciona es hacia adentro, esto no funciona hacia afuera. Después hablamos de eso porque hoy el tema, digamos, lo que ya cerré el resumen, esto viene en las próximas semanas. El expresar, el enseñar, el dar, el compartir lo que nosotras como personas hemos aplicado en nuestra vida. Quierete, perdónate, amate, sonríete, regálate, consiéntete, edúcate, cuídate, supérate, valórate. El mejor te para la autoestima. Ahí me encantó esa imagen. La voy a trabajar. Después hacemos un taller de esto solamente. Pero hoy termino la semana número 3. Estoy muy contenta porque salgo de mi estado de depresión. Pregunto, ¿nunca jamás vuelvo a estar deprimida? Es mentira. Vengo a volver. Cualquier hecho, cualquier circunstancia, cualquier cosa me dispara. Pero si yo estoy consciente, aplico las 12 claves para salir del estado depresivo, las leo, imprímalas. A verdad que no se las he mandado. Tengo que mandárselas para que ustedes las tengan, la impriman, la pongan así o la mantengan en el celular. Y la mantienen en el celular. 12 claves para salir del estado depresivo. Las leo primero. Acepto que estoy en estado de depresión. Busco ayuda. María Imelda, Lupita, Diana, Sara. Ay, grupo, ayúdenme. Soporte, apoyo, terapia, apoyo, asustinio, socorro. Tener esperanza. Creer que existe un poder superior. Saber que lo puedo hacer. Tener el conocimiento. Estar en silencio. Tomar fuerza. Crear una experiencia nueva. Busco a Dios. Saber que yo lo puedo hacer. Ser el jinete de mi caballo. Inmediatamente digo, no, yo tengo el control. Ya, eso es automático. Porque ya quedó el anclaje. Porque ya instalamos nuevos chips. Nosotros nos estamos reprogramando todos los días con el 11 y 11. Esto se llama reprogramación. Me estoy reprogramando. Me estoy lavando el cerebro. ¿Para qué? Para yo ser feliz. Para yo ser saludable. Y para yo tener el peso ideal. Y con esto cierro. Y mañana nos vemos porque mañana empezamos una nueva semana. Chao. Gracias a todos porque me escribieron. Gracias, gracias, gracias. Dile a la chica con la que hiciste un video que te enseñe a compartir pantalla. ¿Con cuál chica? No me acuerdo. Listo. Voy a buscar porque necesito compartir pantalla en este medio porque me he dado cuenta que como yo soy tan visual, yo tengo que mostrarles a ustedes figuras para quedar contenta. Porque así como que no, no, no. Quiero mostrarles las fotos y quiero mostrarles figuras. Bueno, mañana nos vemos a las 11 y 11. Me dicen que los videos deben de ser de media hora, pero no. Ustedes me dicen si les gustan los videos como los estamos haciendo. O si los quieren más corticos de media hora. O está bien así. Chao. Me llaman. Ah, no, me dicen. Ay, no, nos vemos. Soy como novia fea. No quiero colgar, mi amor. Ustedes han tenido novios feos intensos. Esa soy yo. Dos pilares. Ay, Lupita. Esa es mi Lupita como mi ayuda. Dos pilares, Lupita. Dos pilares. Once. Once. Son dos pilares donde yo me anclo, me pego. Y ahí nos vamos a soportar y ahí vamos a estar. El día que yo no salga, ese día, por favor, llamen al 9-11. Ve, sale con el, oh, my God. Ay, no. No entiendo, pero no entiendo. No entiendo, no entiendo. Lupita, 11-11. Once. El día que yo no salga, ustedes me buscan. El día que yo no salga, las autorizo para que ustedes digan, ¿dónde está Maribelta? ¿Dónde está Maribelta? ¿Dónde está Maribelta? Ya saben mi número de celular. Me llaman porque puedo estar en estado de depresión. ¿Ok? Porque también necesito ayuda. No soy infalible. Soy una niña emocional de cinco años. Chao. Adiós. Estoy como, adiós. Lupita, chao, chao, chao. Me encanta. Paisas. Así somos las paisas, Lupita, para que vayan viendo como somos. Nos vamos a conocer y nos despedimos como cinco veces. Chao. Chao. Adiós. Adiós. Pico, pico. Chao.